Amigos de Cuadratín, qué gusto saludarles, bienvenidos al Top 5, los mejores 5 equipos de la pasada fecha número 9 del Campeonato Mexicano. Vamos a comenzar con las Chivas Rayadas del Guadalajara, lograron la victoria, 2 goles por 0 en su casa ante el Toluca, una victoria muy importante, los confirma como uno de los equipos que mejor están jugando en este momento, pero además las Chivas están hasta lo alto de la clasificación general, una cosecha de 17 puntos empatados con el equipo de los Tusos, pero a la diferencia de goles del regaño sangrado, los colocan como el número 1, hoy también son la primera posición de nuestro conteo. Tenemos en la segunda plaza precisamente a los Tusos del Pachuca también, haciendo las cosas bien de la mano de Diego Alonso, se metieron a una cancha complicada como es la del Estadio Caliente y vencieron en un buen partido de fútbol a los Xolos de Tijuana, 3 goles a 2, este resultado para los Tusos que insisto los mantiene como uno de los equipos también a vencer en este torneo que está justamente a la mitad. En la tercera posición vamos a colocar al Monterrey, el cuadro de al turco Mohamed, le pasó por encima a los Gallos Blancos del Querétaro, 4 goles por 1 con contundencia, con muchos argumentos el equipo norteño logra esta victoria y está por supuesto dentro de los primeros puestos, le gana a Querétaro y de paso le quita el invicto como estratega a Jaime Lozano. En la quinta plaza colocamos el día de hoy al equipo de los Pumas, los de Juan Francisco Palencia lograron la victoria ante Santos Laguna y además le quitan el invicto al Chepo de la Torre con los de la Laguna que no habían conocido la derrota en el clausura 17. Buen triunfo para Juan Francisco Palencia y estos Pumas que vuelven a la senda de la victoria. Finalmente Monarcas Morelia en la quinta posición lo encontramos, este equipo ha evolucionado futbolísticamente y gana un partido muy importante para ellos en la lucha por la permanencia. Se imponen por la mínima Veracruz en su casa ante su gente con buen fútbol y sacando un resultado que evita que Monarcas esté ya al fondo de la tabla de porcentajes. Falta mucho camino, todavía mucha pelea, mucha batalla para evitar el descenso, pero Morelia por lo pronto ya no está al fondo, ese lugar se lo dejó precisamente al Veracruz. Hasta aquí el Top 5 amigos de Cuadratín, un gusto saludarles, como siempre les digo quédense permanentemente conectados en nuestra plataforma Cuadratín.com Grupo de Oro, presentó